Andando en el municipio petrolero de Emirateclán, Veracruz, encontramos Batelle, que hace toda su repostería con la más alta calidad. Todas sus creaciones están súper deliciosas, no te vayas a probar su delicioso cheesecake, Batelle, Tiramisu y su pastel de chocolate que es toda una joya. También cuentan con opciones minis para que hagas algún detallito, galletas y brownies que están buenísimos. Nosotros nos queríamos un cold brew, una malteada, un pastel de chocolate, un cheesecake de Tiramisu que estaban brutalmente deliciosos. Si el video te gustó, te agradecería mucho que dejes un like, un comentario y sígueme.